Esto es Brawl Stars, primer brawler legendario que llega prácticamente en la primera mitad del año. Y claro, Supercell anunció que él será bufeado antes de su lanzamiento por acceso anticipado. Así que vamos a conversar sobre esto y de cuándo estaría llegando al juego y cómo podremos obtenerlo totalmente gratis luego después. Y en principio tenemos que decir que Draco será lanzado por acceso anticipado el día 30 de mayo. Y si fuera igual al último brawler legendario que fue lanzado por acceso anticipado, este tendría un costo de 29 dólares con 99 céntimos. Pero en este video no solo hablaremos de todo lo que le acaba de ocurrir, sino que además de cómo podrás conseguirlo. Pero en principio, ¿Quién es Draco? Pues chicos, Draco es el nuevo brawler legendario. Él pertenece a la nueva zona de Star Park, Mansión del Mal. Draco es el maestro de la narrativa, cuenta historias sobre dragones, escupe fuego a los visitantes de la Star Park. Es un brawler de corto alcance con una guitarra como arma. Inflige más daño cuando golpea al enemigo con la punta de la guitarra y también al ser un tanque, pues su super se cargará con cada daño que reciba. Y cuando tenga el super cargado, Draco cabalgará a una bestia legendaria, su dragón inflable. Mientras esté cabalgando a su fiel dragón, chicos, Draco ganará velocidad de movimiento y reducción de daño. Además de un nuevo ataque de área de efecto que le permite lanzar fuego frente a él. Esto hace que Draco sea un oponente ideal cuando usa su super, permitiendo controlar zonas clave y a los enemigos para su equipo. Draco llega con un aspecto de 29 gemas llamado Draco caballero oscuro. Entonces, básicamente, eso fue la breve reseña de Draco tal cual nos presentaron en la Brawl Tag. Pero, ¿qué cambió en él antes, o bueno, antes de su lanzamiento por acceso anticipado que llegará dentro de muy poco? Pues, chicos, el ataque principal, el ataque básico de Draco, aumentó en el nivel 1 de 600 a 700. Claro, en el nivel 11 causa 200 de daño a más. Es decir, antes causaba 2.600, pero ahora en ese nivel máximo será de 2.800. El daño para el nivel 1 era de 1.200, ahora es de 1.400. Además de marcar al rival por cuenta de su habilidad estelar, tal y como lo hace Bell ahora mismo. Eso ya era normal, entonces ahora causa un poco más de daño. Y otra cosa que cambió es que el alcance de la punta de su guitarra es un poco mayor, un poquito mayor, ¿y para qué sirve? Pues, servirá para golpear a los enemigos a una distancia un poquito mayor de lo que era antes. Supuestamente es la que hace más daño. Recordando que causa más daño al máximo alcance. Prácticamente Draco es ahora como una Piper, pero de corto alcance. Ahora, otro punto que cambió es que Draco ahora recarga el 50% de su munición cuando invoca al dragón. O sea, si le queda un 50% de munición, la munición estará totalmente cargada. Entonces, ahí Supercell de alguna manera decidió, más que hacerle un buff, pues porque el brawler aún no está disponible por ningún sentido dentro del juego, lo que realmente han hecho aquí con Draco es modificarlo. Entonces, ahí tenemos tres modificaciones que estarían dejando a Draco siendo un brawler legendario mejor, ¿correcto? Que sea atractivo. Creo que lo que busca Supercell no es que el juego esté roto a causa de un brawler, de un solo brawler, sino que Draco llegue bien equilibrado, pero que esté un par de rangos por arriba de los demás brawlers. Aparte que el acceso anticipado lo amerita también, ¿verdad? Dudo mucho que solo quieran que unos pocos jugadores terminen comprando a este nuevo brawler legendario, y que además, que luego que ya se encuentre al alcance de todos, o sea, que se encuentre disponible para todos los jugadores, los jugadores gasten sus créditos en un brawler que sea divertido, entretenido, equilibrado, fuerte. Pero ya ustedes me estarán comentando qué piensan en relación de este nuevo brawler legendario. Para ustedes, ¿cuál fue el brawler más esperado? ¿Lily o este brawler legendario Draco? Sin embargo, ¿cuánto estará costando en créditos? Pues chicos, Draco al ser un brawler legendario, tendrá un costo en créditos de 3.800 créditos. Realmente es una gran cantidad, y que posiblemente para muchos jugadores, obtener esa cantidad de créditos en tan poco tiempo, y más, porque ya posiblemente gastaron sus créditos en Lily, será un tremendo trabajo reunirlos. Pero bueno, así como hay muchos jugadores que gastaron sus créditos en esa brawler, o quizás en otros brawlers, pues también hay un gran grupo en la cual han esperado pacientemente, o están esperando que Draco salga por créditos, y que posiblemente ya se estén acercando a esa cantidad de créditos requeridos. Entonces, voy a ir dando consejos aquí en el video, para que tú, siendo un jugador free to play, así como yo también, puedas conseguirlo sin tener la necesidad de pagar nada, ¿correcto? Ni de comprar el acceso anticipado. Entonces, el Brawl Pass gratis será fundamental para que puedas conseguirlo, porque ustedes saben que ahí obtienen un total de 1.000 créditos, ¿correcto? Entonces, si todavía no lo has tocado, pues déjalos ahí, hasta que Draco esté disponible por créditos. Creo que sí valdrá mucho la pena. Pero, claro, si te has inclinado por otro brawler legendario, ya sea Kit o quizás Spike, pues ya es decisión tuya si quieres liberar a Draco o a cualquier otro brawler, ¿correcto? Ahora, 1.000 créditos no cuesta Draco. ¿Por dónde más? ¿Por dónde puedo obtener más créditos? Pues, chicos, ahora, otro consejo que siempre termina salvando a los jugadores, es, por ejemplo, en las maestrías, porque ahí también tenemos créditos por desbloquear. Y a medida que vayas jugando con brawlers de más categorías, pues la cantidad de créditos que otorga las maestrías se van incrementando. No tanto, pero hay una diferencia que te puede permitir acumular y llegar de alguna manera a la cantidad de lo que cuesta Draco. Entonces, chicos, lo que puedo aconsejar es que a todos sus brawlers que tengan ahora mismo ya desbloqueados, si eres de esos jugadores que están en cero créditos, es que lleves a tus brawlers a Bronze 3 en maestrías. Si juegas maestrías, por ejemplo, con legendarios, pues también llévalos a Bronze 3. La diferencia es que, como ya lo dije, otorga más créditos, ¿correcto? Uno de categoría menor da 75 créditos, pero si juegas maestría con un brawler legendario en la misma marca de maestría, te da 100 créditos, ¿eh? Claro, no es una diferencia desorbitante, pero hay una diferencia, una leve diferencia que puede permitirte alcanzar esa cantidad de créditos requeridos para Draco. Entonces, las cantidades no están nada mal, aportan mucho para estar más cerca a lo que se requiere. Así que, chicos, ahí solo queda esperar a Draco que ya se está acercando cada vez más y que ya Draco de por sí, chicos, es interesante, ¿eh? Ya veremos próximamente si logra ser un brawler fuerte, si logra romper el juego o quizás si logra llegar totalmente débil. Pero ya antes de que salga, chicos, ya recibió tres modificaciones, ¿eh? Que creo que será vital, sobre todo para los que quieran o tengan la intención de comprar su acceso anticipado. Gracias por ver el video y ya nos estamos viendo mañana. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!